A continuación tiene la palabra José del Carmen Ortega, es abogado especialista en estos temas. Buenos días compañeros, compañeras. La lucha social tiene un componente jurídico internacional. Voy a tratar un tema muy puntual de la abolición de las pensiones por el acto legislativo 1 de 2005. Y este componente jurídico internacional cobra gran relieve después de la sentencia SU 555, cuyo ponente fue Jorge Pretel, porque ya cerró definitivamente las puertas a cualquier reclamo en sede judicial dentro de Colombia. Ya solamente quedan escenarios internacionales donde reclamar pensiones convencionales para aquellas 62 instituciones que tienen hoy en día pensiones en sus convenciones colectivas. Este acto legislativo 1 de 2005 derogó las pensiones convencionales y con ello derogó un derecho fundamental que ya mencionaba aquí el profesor Ricardo Ruiz del Externado. También desde el 31 de julio de 2010, las cláusulas pensionales de las convenciones vigentes perdieron efectos. A partir de entonces, todos los poderes públicos de Colombia, el Congreso, el Ejecutivo, las altas cortes, han considerado derogado el derecho fundamental a la negociación colectiva en materia pensional. Ya se ha consolidado un consenso entre las élites judiciales sobre la abolición de las pensiones convencionales. Quiero referirme a dos hechos jurídicos recientes importantes sobre las pensiones convencionales, uno nacional y otro internacional. El primero es la sentencia SU 555 y el segundo es la observación 84 del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT de 2014. La primera parte, ¿qué dice la sentencia SU de Jorge Pretel? Básicamente tres ideas, dos buenas y una que borra con el codo aquellas buenas ideas iniciales. Primero, la sentencia SU 555 dijo que la tutela era la vía, seguía siendo la vía para reclamar jurídicamente en Colombia las pensiones convencionales. Segundo, también dijo que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical avaladas por el Consejo de Administración de la OIT eran obligatorias en Colombia. Esto confirma una línea jurisprudencial que data de 1999 con las ponencias del magistrado Carlos Gaviria de esa época. Y tercero, viene el punto negativo. Las autoridades colombianas gozan de un margen de apreciación para aplicar o no las recomendaciones de la OIT. Y por esa puertecita discreta se va de toda la obligación. Primero se obedece, después no se cumple. Las recomendaciones de la OIT. ¿Qué no dijo la sentencia SU? No dijo cuatro cosas. Primero, que se estaba derogando un derecho fundamental. Señores, en este momento, en la cultura jurídica nacional e internacional, los derechos fundamentales son inderogables. Se podrán ponderar, se podrán reglamentar, se podrán modular en sus efectos, pero nunca se pueden derogar como lo hizo explícitamente el Acto Legislativo 1 de 2005. Segundo, no aludió para nada la sentencia SU 555 a que Colombia ponía fin unilateralmente a sus obligaciones jurídicas internacionales. ¿Quién de ustedes se atreve a poner fin unilateralmente a sus obligaciones de pagar el arriendo o de pagar la cuota del préstamo hipotecario de su vivienda? A ver cómo le va con el sistema financiero o con el sistema inmobiliario de este país. Internacionalmente, Colombia hizo la jugada olímpica de poner fin, por acto legislativo, a los convenios 87 y 98 que ya mencionó aquí anteriormente otras personas. La segunda parte de esta exposición es sobre el segundo hecho jurídico reciente, que es la Observación 85 de 2014. La OIT llama a Colombia a reconocer las pensiones establecidas mediante convenciones colectivas. Es una obligación que tiene el Estado colombiano y, por tanto, debe cumplirle y se le va a exigir en sede internacional. Los trabajadores pueden reclamar la aplicación directa de los convenios 87 y 98 de la OIT que no han sido denunciados por Colombia. Colombia no se ha retirado de esos compromisos internacionales entre la OIT y, por tanto, hacen parte de la legislación laboral interna esos convenios que establecen las pensiones convencionales. Existe una protección jurídica internacional reforzada para las pensiones internacionales. En Colombia eso se desconoce olímpicamente. La OIT ha intervenido en cuatro oportunidades con el Comité de Libertad Sindical y en dos oportunidades más con la Comisión de Expertos para la aplicación de convenios y recomendaciones exigiéndole a Colombia que respete los convenios 87 y 98. Esto lo podría hacer la jurisdicción colombiana, si tuviera la interesa jurídica, el rigor intelectual para hacer cumplir los compromisos internacionales que Colombia adquirió, pero lamentablemente la Corte Constitucional colombiana en este momento no está en condiciones de someterse al ordenamiento jurídico internacional y prefiere desconocer unilateralmente las obligaciones de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José del Carmen Ortega. Llamo la atención sobre la inmensa gravedad de lo que aquí se acaba de decir, de la denuncia que se está haciendo. Pero claro, como se trata de derechos de los trabajadores, de las gentes sencillas, entonces se los pueden pasar por la faja como se les antoje, pero insisto en que es muy, muy grave lo que aquí se ha señalado. Y como, digamos, demuestra una tesis de algún amigo de hace muchos años que decía que en el neoliberalismo, en lo que tiene que ver con las cuestiones de la gente, la norma es la ausencia de normas. Es violar la propia legalidad que estas mismas élites han constituido y sin embargo se la pasan por la faja cada vez que se les antoja. Gracias. 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 Gracias.